que hay gente bonita de youtube bueno pues en esta video actualización de mi colección de gorras les traigo esta fantástica gorra del real madrid es producto oficial me gustó bastante aquí dice producto oficial ya no trae las etiquetas porque ya la estuve usando y obviamente ya la lave pero esta muy padre me gustó mucho este tiene está interesante está cómoda de usar me gustó bastante es del club real madrid y pues bueno ojalá les haya gustado esta pequeña video actualización de mi colección de gorras si les gustó por favor denle pulgar arriba si les gustó por favor comenten y si les gustó por favor suscríbanse muchas gracias hasta un próximo video bye 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video